¡Suscríbete al canal! ¡Ay, dejándole el abrazo a este guajiro! ¡Es nuestro porque nosotros contribuimos el vallenato junto con estos reyes! ¡Un aplauso del pueblo vallenato a los reyes, por favor! ¡Y el que mejor engañe, que sea el rey de reyes! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Buenos días, festival! El público goza tranquilo con el Festival Vallenato porque sabe que cuenta con Sol Salud y su completa red de servicios médicos. Sol Salud EPSS. ¡Cumplir es nuestro compromiso! ¡Vigilado Supersalud! ¡Y el que mejor engañe, que sea el rey de reyes! ¡Tiene un rey de reyes! ¡Eso es nuestro compromiso! ¡Es nuestro compromiso! ¡Esto es nuestro compromiso! ¡Eso es nuestro compromiso! El lobo ha girado, hay al vallenato. Sí, señor. Sí. En el guay trae los buenos momentos. ¡Suscríbete al canal! Sí, señor. Sí. En el guay trae los buenos momentos. ¡Vamos a regalarle un fuerte aplauso! Y aquí doy los agradecimientos a la familia Molina, a Raújo, por este gesto tan noble y tan bonito. A Rodolfo Hernando, a todos, a todos los hijos de la gran cacica. Realmente. Y aquí les tengo ahora a Álvaro López. En el guay trae los momentos que a tu lado vio, no hiciste solo. Quisiste divertirte conmigo un rato. Luego, todas las ilusiones nacen ya de un lado. ¿Por qué? Porque alguien cercano a mí te calentó el oído. Te sentía muy orgullosa de tener mis tres pendientes. Todo bravo, cada rato como si fuera la reina. En tu lista figuraba, mi nombre es de trija negra. Yo que me estaba enamorando de ti locamente. Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre. Ciego, yo me encontraba que casi al abismo caigo. Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto de ello. Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo. Tomo un verdad por arme. Se fue el amor de mi pecho. Tú querías un lugar bien dejo donde recogiarme. Ya se alejaron mis esperanzas, sin tiquete de regreso. Muchas gracias por mi tardenada. Ahí nos veremos de nuevo. Muchas gracias por mi tardenada. Ahí nos veremos de nuevo. ¡Suscríbete! 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 el exceso de alcohol es perjudicial para las las Gracias por jugar conmigo Para hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a orarme Se fue el amor de mi pecho Nunca hay un lugar Pierde todo de refugiarme Se hace alejar Tu esperanza Sin ti que te de regreso Muchas gracias por final de nada Ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por final de nada Ahí nos veremos de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!